Ay, me perdí por tus ojos, por ti tan real Y me duelen las venas, y me duelen las venas Por tu mirada, yo le doy, por tu mirada Tú te trabaste como un rayo en la tierra Como un rayo en la tierra Tú te quemaste, tú te quemaste Tú te quemaste, tú te quemaste Yo no sé lo que me ha bajado Yo no sé lo que me ha bajado Canto solo por el mundo Por tu cariño embrujado Ay, 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 ay Yo me fui pa' mi cabaña Y me guía entre el lucero Uno me ríe hasta el alma Y el otro mi pensamiento Mi gema de mi eternidad Y mi gema de mi cuerpo Me tomo en la taberna Y yo no soy Hay lo primero que pregunto Primero que pregunto Hay lo primero que pregunto Ay, lo primero prima que pregunto Así la taberna guapa que serví y no tiene buen gusto Málgame yo compañerita serví y no tiene buen gusto Cuatro pinas horas por una caña Se indica que indica, se indica que indica No indicaba nada Y después que te fuiste con, gitanita mía, no solo nuestro Y todo el mundo te recuerda con mucha alegría Porque tu ausencia la siente, tú y también la lucía Y los gitanos la voz, bailamos por ti, cantamos por ti Ay, gitanita tan buena y tan buena Que gitanita si tuviera aquí Cuatro pinas horas por una caña Se indica que indica, se indica que indica No indicaba nada Ay, 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 ay No se me emborrace No se me emborrace Como si todo agua ardiente Con mi hermanito Manuel Acá me dio compañerita Con mi hermanito Manuel Ay, así es la vida Me convirtiéndose va El agua de la guerra Y la lava de volcán Y la lava de volcán Ábreme la puerta que vengo Najando hoy los gaches primitas De mi arma Ya ni me venenaban buscando Cuatro quinaores por una caña Se indica que indica No indicaban nada Cuatro quinaores por una caña Se indica que indica No indicaban nada Ay, sé que la, 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 sé Gracias por ver el video